... Buenos días a todos. Bueno, quiero daros la bienvenida. Quiero daros la bienvenida por la acogida que he tenido, por un lado el curso y la que he tenido yo mismo y he disfrutado, por la respuesta que he tenido todos los profesorados a este proyecto de colegiación digital y que está teniendo su cristalización en lo que sería el curso, el curso piloto de fabricación digital y el espacio que se ha hecho en FabLab, que ahora apuntaré muy brevemente. Yo creo que todos ya me conocéis, aunque no me haya tomado un café como vosotros, que será raro que no me haya tomado todavía, pero siempre os he estado liando por el camino para que alguno me eche un cable o me ofende un poquito más de esta fabulosa universidad. Soy Fabricio Santos, me he incorporado a la universidad hace cosa de tres meses y debo decir que en este poquito tiempo, porque tres meses la verdad que no es nada para lo que es el ámbito académico, el hecho de haber conseguido que este proyecto arranque, que viene de una herencia, de un relevo que he tomado de Rosa León, se han incorporado nuevas máquinas que nos permitan llegar a desarrollar esta formación gracias a la ayuda del Departamento de Formación Interna para el Asesorado. Que tengamos una web, que también os presentaré, que es la ayuda de marketing. Bueno, disculpad si los departamentos no los nombro correctamente, pero en resumen creo que ya es el mensaje. Luego tener más espacio, ¿no?, gracias al Departamento de Innovación, que quiere también estar jugando, bueno, incluso en este ámbito de la impresión 3D. Y, cómo no, a la Escuela Politécnica, que son los que han decidido impulsar este proyecto. Y esta es la primera piedra de lo que serán los programas académicos que desarrollaremos con la misión de pasar a actividades formativas complementarias para los alumnos a nivel disciplinar de todas las ramas del Zampus y pasar a títulos propios. Y, ojalá, lleguemos a másteres incluso en lo que son estas disciplinas de la participación digital. Por lo tanto, como os decía antes, 12 semanas hemos conseguido bastante, pero queda mucho por hacer. Y, entonces, para poder dar un poco de la visión de dónde estamos, pues he preparado esta breve presentación. Aquí tendremos la escaleta del inicio de lo que vamos a hacer esta mañana. Entonces, yo voy a ir muy brevemente hablando de lo que sería el curso para que pasemos después a hablar del espacio también de fabricación digital. Y, por último, lo más importante, que son los compañeros que tengo aquí a mi vera, que nos van a hablar desde su expertise profesional. Y luego tendremos una mesa redonda donde os voy a decir unas preguntas, pero la idea es que vosotros preguntéis. Recordad que esto es la primera clase, es decir, es light, porque no vais a hacer nada todavía, pero lo ideal sería que vosotros lancéis preguntas. Ninguna pregunta es tonta, seguro que hay gente que está ahí que sabe más que nosotros en algunos aspectos. Siempre nos va a gustar comentar ese diálogo, así que levantar la mano en cualquier momento no es para que esperéis al final. Entonces, dicho lo cual, aquí tenemos una foto del espacio en el que nos encontramos ahora mismo, ubicados en este taller de maquetas para arquitectura que tiene la vocación de convertirse en el futuro el laboratorio de fabricación digital. Obviamente tiene una misión y detrás lo respalda una plataforma. Entonces, respecto a esta misión, podríamos hablar de que, aunque no lo veáis muy bien años, os lo leo un poquito, ser un Fab Lab tiene dos implicaciones, en resumen, que sería compartir un ideario y un inventario. Pero nosotros le hemos dado una hoja de tuerca a esa misión en el caso de esta universidad. Entonces, estamos buscando un espacio de co-creación, por eso ahora mismo, si miráis a los compañeros que tenéis al lado, ojalá no los conozcáis, porque es de lo que se trata, ¿no? Cada uno va a venir de una disciplina e incluso alguno viene bien indumentado para reconocer que vienen de dónde. Y entonces, lo que se está buscando aquí es colaboración. Esto va a ser, más que un curso, una plataforma de búsqueda de sinergias entre todos. Lo que me interesa de aquí es que sepáis quién es el que sabe de impresora 3D, quién es el que sabe de la tableta digital, quién tiene un escáner y podamos luego ver cómo esto lo podemos implementar en nuestro día a día académico o bien presentarnos a proyectos de investigación en colaboración con empresas, que será la tercera pata, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar los profesionales, tenemos que estar los alumnos que son vitales para que estén en estos proyectos. De hecho, ayer me contaba Zarias del departamento de investigación que están ahora comentando que los alumnos puedan hacer sus proyectos finales de carrera extrayendo una parte de lo que serían los proyectos de innovación e investigación en curso. Entonces, me ha parecido algo extraordinario y por ello os presento el Fabla como ese espacio en el que debería surgir ese lugar en el que ese alumno llegue a prototipar, si necesita prototipar algo, en su disciplina. Y por otro lado, el librario, como os decía antes, lo que importa es que todo lo que hagamos tiene que estar documentado. Es decir, cada cosa que hagamos tiene que hacerse una foto porque tiene que ser susceptible de compartirse. Entonces, pues yo luego os hablaré de lo que es el web y el repositorio, pero la idea es que todo el proceso de creación tiene que estar registrado para que podamos luego compartir ese conocimiento y mejorarlo. Entonces, aquí unas fotos de lo que sería el actual espacio con máquinas de presión 3D, es decir, habrá tecnología aditiva, luego tendremos tecnología sustractiva, también con la bordadora láser y pesadoras de control numérico. Y luego también estamos implementando una parte de electrónica y programación desnecesaria, es decir, todos los cacharros o artefactos que desarrollemos, lo que se trata es de dotarles de vida. Y al final, esa parte más oscura de la programación es la que va a hacer que eso sea mucho más potente que quedarnos en una mera maqueta, modelo o otro tipo. Y para todo esto, en un tiempo express de seis semanas, nos han hecho los compañeros de marketing, como decía antes, una web. Ahora mismo, no perder tiempo, no voy a entrar en ella, pero tenéis ahí el enlace, la han colgado bajo el apartado de alumnos y luego también tenéis un correo habilitado para que nos hacéis vueltas las preguntas que es fablato.com.es y entonces aquí estáis viendo, es una página de scroll infinito, entonces podéis ir bajando, pero lo más importante sería lo que es la parte de las reservas. Entonces, es el método que vamos a seguir a partir de ahora. Nos están ayudando los compañeros de biblioteca para poder tener registradas estas máquinas y que veamos cuándo están ocupadas, cuándo están disponibles y entonces, sobre todo esto es por organizarnos porque ahora mismo lo estamos usando un colectivo de alumnos pero cuando se abra la veda que lo use toda la universidad que será lo deseable, pues tenemos que sincronizarnos y de ahí los programas que os estoy comentando de formación para que estos alumnos tengan un mínimo de capacitación y sepan preparar los documentos como necesitamos. Entonces, esto va a ser un portal para anunciar eventos, para que pongáis en contacto con nosotros y sobre todo que todo lo que se vaya aumentando suba al repositorio. Entonces, este sería ya el capítulo que nos atañe de la presentación del día de hoy. Tenemos un curso que es pionero, es un curso piloto, o sea, que son los conejillos de Indias, perdóname la expresión, pero creo que tiene el morbo de ser los que lo vais a experimentar y me gustaría que no sea solo una cuestión de que yo transmita y vosotros hagáis lo que podáis, sino que más bien me pongáis los deberes a mí intentando ver cuáles son vuestros intereses y yo vaya adaptando y regulando las clases. Aquí os he traído aunque un breve resumen de técnicas adictivas o creativas de conformación y las líneas virtuales, pero quizás este es el documento que más os importe a vosotros que os lo compartiré, que sería el programa del contenido. Hay un asterisco en nuevo gordo porque obviamente tendremos que adaptarnos a lo que sería la dinámica de la clase y también a los colaboradores. Vosotros sois profesores, entonces también tenéis unas agendas complicadas y en el caso de que haya algo que nos pueda comprometer a más de uno pues intentaremos buscar diferentes fechas alternativas para llevarlo a cabo. En esta primera presentación he contado con estos ponentes que ahora os presentaré uno a uno, pero obviamente se ha quedado mucha gente que podía haber colaborado y hubiera dado un perfil mucho más poliédrico de lo que es la fabricación digital pero no podían venir hoy. Entonces lo guay es que pueden venir otros días. Entonces cuando ya sepamos esas clases pues disculpad que esto a lo mejor tenga algún cambio de orden pero básicamente hasta antes de Semana Santa vamos a tener cuatro clases que versarían sobre lo que es impresión 3D y corte láser en resumen. Cuando veis ahí modelado 3D o diseño 2D no penséis que vamos a abrir el programa y vamos a ir icono icono sino simplemente vamos a orientar en lo que serían ejercicios muy concretos que nos van a servir para preparar archivos para una técnica o para otra porque lo que se trata aquí es de cacharrear es decir veniros con la idea de que vais a tener las manos en la masa y vamos a intentar ver la menor teoría posible que eso sí que os lo haré llegar con links y con cuestiones ya más concretas para que la clase se venga a trabajar y la teoría nos la hayamos visto previamente en casa. Y luego después de Semana Santa tendríamos un bloque de lo que serían técnicas de conformación porque puede ser bastante interesante hacer unas hilas y vueltas en lo que sería esa impresión 3D o ese corte láser para producir otros objetos que pueden ser moldes o se pueden hacer fibrados o que pueden tener derivas y también una parte virtual que sería cómo coger datos de una realidad existente y virtualizarlo para que luego trabajemos con ello como pueda ser el tema de los escáneres que en medicina os imagináis que es un mundo bastante contundente. Y como os digo luego al final de todo también habrá una presentación de vuestros trabajos. Entonces no pretendo que haya muchos deberes al respecto pero entender que la gracia de esto será que produzcamos cosas y aquí os anuncio un poquito cuál es la metodología de trabajo. Va a ser obviamente aprender haciendo ya no queda más remedio la prueba y error y documentaremos incluso los errores que es la gracia de todo esto. Todo el trabajo que hagamos a mí me interesa que trabajéis en equipo es decir no me interesa que cada uno haga una cosa sino que miremos a nuestro alrededor y digamos oye vamos a ponernos con alguien que nos complemente es decir pues he visto que ahora mismo en el listado hay otros alumnos de bueno no no profesores disculpad de de bellas artes y de diseño pues bueno pues aliémonos a esta gente si somos médicos o no tenemos una destreza muy grande con lo que es la parte de diseño y modelado porque así llegaremos a conclusiones más interesantes sin frustrarnos en lo que sería el modelo ¿no? obviamente todo lo que hagamos foto y se pone en pie de foto y lo subimos al repositorio en base a una plantilla que también os facilitaré para que sea algo muy fresco pero si también cuando estemos trabajando nos sirva a otros para ver donde ha topezado el compañero y avanzar y luego también la idea es que se desarrolle cuando ya tengáis ese primer contacto con las técnicas antes de la semana santa o en presiones de corterase que ya le deis una vuelta y digáis bueno y a mí esto para ya me sirve pues que ya en ese equipillo que hayáis formado puede ser de parejas o de tríos pues que ya pensemos oye vamos a ir a dar una vuelta para ver a qué lo podemos adaptar entre los tres y llegamos a a un trabajo que se que muestre las técnicas aprendidas pero adaptándolo a nuestro interés y luego esto cristalizará en una presentación el último día que ahí sí que os pediré vuestra vuestra ayuda para que expliquéis lo que hayáis hecho sin más pretensiones tampoco quisiera que esto suponga un trabajo fuera de lo que es la clase es decir que todo se produzca desde lo que venimos y después también que haya una exhibición es decir que esos artefactos objetos o lo que produzcamos pues que lo podamos mostrar y fomentemos una muestra de ello muy bien entonces ahora voy a haceros un pequeño ejercicio para que entremos en materia ya hemos pasado los ponentes entonces no sé si alguno sabe decirme quién es el arquitecto que ha diseñado este edificio ¿se suena? ¿ninguno? o por lo menos alguien sabe decirme si es un edificio a escala real o más pequeño una maqueta pregunto no tengo dinero vale pues realmente es un pastel entonces Dinara Kako es una 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 maestra pastelera que lo que está haciendo ahora mismo es investigar mucho con con moldes así que os pongo este vídeo que creo que tiene más interés para para ver el contenido dura muy poquito son cosas bien entonces lo que está haciendo es usar la impresión para generar una matriz que después es un molde de silicona que también talle y ya tiene que sería su su paseo obviamente ya aquí ha echado todas las capas que necesita para él pero para que veáis sobre todo ese punto estético que le está dando a la pieza y eso ella también en su web aparte de dar cursos de formación en repostería está haciendo o sea vende directamente estos moldes pues algo bastante suculento que da ganas de comer pero me parece increíble esa sección que ya te desvela la magia no Hoy vamos a preparar un bonito y delicioso mousse-ovoví torpe que se llamaba ¡Viva la llave! 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 Y luego, esta sería otra cuestión si alguien sabría decirme ¿a qué ser vivo pertenece esa estructura ósea? ¿Es algo que se parezca? ¿Una esponja? Una esponja podría ser, ¿no? Bueno, habría que ver si es vivo o no es vivo por lo primero pues realmente es un vestido los que estáis viendo aquí está diseñado por Iris Van Herpen que es una mujer que lleva explorando como una década en alta postura y aquí en concreto está experimentando con impresión 3D y lo que veis a la izquierda y a la derecha es corte láser entonces para que veáis también la aplicación de estos diseños lo que llega a hacer en este caso ya no os pongo el vídeo para que no me salte otra vez el asunto pero bueno aquí viene cómo se hizo la presentación la compartiré con vosotros para que lo veáis pero sobre todo estos son casos para que obviamente ojalá lleguemos a estos resultados pero creedme que esta gente lleva años trabajando y nosotros entre 10 horas dudo mucho que podamos llegar a cosas similares pero por lo menos que tengamos el foco en las maravillas que se están haciendo ahora mismo y cómo nos están sacando de nuestra zona directamente de conocimiento entonces ya sin más dilación nos voy a presentar a los ponentes que nos acompañan hoy mismo y comenzaremos con Manuel Jiménez García lo bueno de estos ponentes es que por un lado tengo compañeros antiguos de carrera y del pasado hemos colaborado como son los gomenos de Nagami de hecho han venido también sus socios Nacho y Miki y luego también por otra parte tenemos gente que está aquí gracias a que profesores de esta universidad me los han presentado me han dicho oye pues llamo a esta persona que seguramente me interese como es el caso de Jordi y luego también gente que conociéndonos ya de otros derroteros pues han querido sumarse a aportar a lo que es el curso que son los compañeros del grupo Solitium también está Isabel y Adrián con nosotros entonces respecto a la obra y mirador de Manuel Jiménez García es decir que es cofundador y director de Madden Design un estudio de diseño computacional con sede en Londres y también de Nagami lo que hay de Nagami es que está en Ávila o sea que nos pilla cerquita y su obra ha sido expuesta en todo el mundo en lugares como el de Saint-Paul Pidou de París en Canadá Design Museum de Toronto en la Real Academia of Arts de Londres en el Taha Di Design Gallery en Clerkenwell Design Week en Londres y en la Biennale Española de Arquitectura de Madrid o sea casi nada entonces junto a esta práctica de diseño en todo lo que están desarrollando también es profesor en la Escuela de Arquitectura de la Barlet en la UCL de Londres y es el director de dos programas uno de Arquitectura Computacional un máster obviamente y otro de Arquitectural Design también es otro máster entonces ambos programas forman parte de lo que sería de Barlet B-Pro que ha sido galardonado con el premio al programa académico de excelencia además es cofundador del Design Computational Lab y es la unidad que... bueno, la unidad 19 también es comisario de Plexus que es una serie de conferencias multidisciplinarias basadas en diseño computacional y es el director de la AA Visiting School de Madrid entonces bueno creo que... sin más, gracias ya te cedo la palabra te paso el... el HDMI se pache muchas gracias Fabricio y... un placer la verdad estar aquí es... la primera vez tantos años en Madrid y eso es mi primera visita y nada muy emocionado también de los cambios y los avances que estáis proponiendo bueno como ya ha comentado Fabricio el... uy... esto nunca se ha dejado una imagen ¿sí? ¿es un cable? sí bueno pues va a ser un poco... quédate ahí esto no pasa cuando das una una ensamblea de tecnología fallada el PowerPoint o el proyector son tecnologías del siglo pasado este nunca ha fallado este nunca ha fallado está manteniendo su habilidad lo que sí lo mismo y lo toco si vas para la diapositiva no sé bueno si antes lo digo bueno pues vamos a a ir a hacer una una presentación un tanto esquizofrénica que es un poco lo que pasa también con... es imposible y tal sabíamos no comeríamos y ya ha cerrado un poco y estar feo vale así que bueno pues vamos a... vamos a... ¿vale? eh... si empezáis a... 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 p... en 3D en gran escala, que está aquí al lado de Navidad, y el laboratorio de investigación que dirijo en Londres en la barra de UCL, que es la Universidad Pública de Londres. Y estos dos organismos, digamos, que trabajan un poco en consonancia de una manera constante y de hecho el nacimiento de ambos está bastante ligado. Y aparece en torno a una cuestión, sobre todo arquitectónica, y que después se ha ido diversificando a otro tipo de disciplinas también, que es cómo podemos democratizar la construcción. Me voy a arrancar bastante en español porque siempre he de hecharlas en inglés, así que me perdonáis, no es que sea un idiota que no sepa hablar si suelta algún vocablo en inglés. Bueno, esta imagen ya la conocéis todos, lleva presente con nosotros pues ya bastantes años, y es el motivo por el que cada uno de nosotros, no sé si todos nosotros o no, podemos tener un vehículo personal. O sea, la automatización, ¿vale? Y antes de eso, el Ford Vision, ¿no? Cuando Henry Ford consigue fabricar vehículos en masa, se reducen los precios y este tipo de bienes se hacen más accesibles, ¿no? Sin embargo, el problema de la construcción es que, bueno, seguimos teniendo un paisaje muy similar al que teníamos en los años 70 o incluso anteriores, cuando estamos produciendo una cantidad de residuos enorme, estamos trabajando en unas condiciones muy peligrosas para nuestra labor y, bueno, digamos que la atmósfera que estamos creando en la disciplina de la construcción es muy poco sostenible. ¿Alternativas? Bueno, pues hay dos principales que, como prácticamente cualquier avance tecnológico, están primero lideradas por el MIT. Una está un poco orientada a la impresión 3D y otra al ensamblaje robotizado o automatizado, ¿vale? Normalmente intentamos explorar estos horizontes en lugares desconocidos donde no tenemos regulaciones como tenemos en la Tierra. Estos ejemplos son unos para la luna y otros para colonizar Marte. Y después empezamos a aplicar ese tipo de ventajas tecnológicas en proyectos más reales en el planeta que habitamos. Bueno, entonces nuestro laboratorio de investigación ha estado focalizado en un poco esa labor de automatizar la construcción de objetos de gran escala, sobre todo usando robots industriales como herramientas suficientemente versátiles para realizar diferentes tipos de ensamblajes. Ya sea, pues ensamblando piezas con estos robots y dando estas instrucciones de cuál es la metodología o trabajando en herramientas de fabricación aditiva como es la impresión 3D. Pero lo importante es el cómo lidiamos desde el punto de vista del diseño, cómo lidiamos con estas organizaciones materiales. Cómo podemos jugar con nuestro material y organizarlo de manera que sea posible automatizar este proceso de construcción. Entonces, bueno, estos son varios ejemplos de más o menos como el panorama que tenemos en el estudio, normalmente en la Barlet, en el que nuestros alumnos están trabajando en estos procesos de automatización y cuáles son los resultados formales que dichos procesos pueden ofrecer. O sea, digamos que el trabajo con la máquina y el trabajo de diseño es conjunto e interlajable en todos los estadios del proyecto. Ya no estamos proyectando algo, una forma artística y después intentando descomponerla para que alguien al otro lado del planeta intente leer nuestros planos para intentar fabricarla, sino que estamos diseñando, teniendo en cuenta los protocolos de construcción desde el punto de vista del momento. Y bueno, esto es aplicable a todas las escalas. Desde la escala de mobiliario a una escala, digamos, más arquitectónica, por ejemplo en estas columnas que estamos viendo o en elementos de mobiliario un poco más voluminosos. Pero un poco sentando la promisa de que este tipo de protocolos sean aplicables a escalas mayores estructurales y eso, pues, atrasando un poco el formato de la arquitectura. Un poco continuando con este impulso a las nuevas tecnologías y a la nueva manera de construir y qué tipo de formas novedosas podríamos realizar con estos métodos, surgió la creación de una empresa que ponga el punto comercial o que lleve estos objetos a las casas de cada uno. Que podamos optimizar este proceso lo suficiente como para que esto tenga un impacto mucho mayor que el que pueda tener en una actividad puramente académica. Entonces, bueno, en Agamina C hace cuatro años, cuatro años, por un curso colaborativo entre mis socios y yo, en el que decidimos comprar un robot, meterlo en un garaje, como todas las buenas startups de tecnología, que tendríamos que empezar a ponerle un nombre de fruta y empezar a probar qué tipo de piezas novedosas podríamos alcanzar con estos métodos. Bueno, la empresa está focalizada principalmente en la escala del mobiliario, por varias razones que voy a explicar en un momento, pero desde un punto de vista disruptivo, o sea, estamos observando cómo funciona una industria, en este caso la del mueble, con sus limitaciones y cómo podemos, pues un poco darle la vuelta a la tortilla en este punto. La industria del mueble está normalmente condenada a productos serenizados por la inversión previa que se necesita hacer para desarrollar un producto comercial. Por eso, pues cuando vemos una silla exitosa, pues la empezamos a ver año tras año en todos los sitios hasta que nos cansamos de ir. La impresión 3D está ofreciendo un poco lo contrario, o sea, ofrece la posibilidad de que cada producto tenga una variación. Y explicaré un poquito más en detalle qué tipo de variaciones son posibles, pero básicamente la cadena de producción es muchísimo más corta, no necesitamos una inversión previa en moldes y en maquinarias enlazadas para fabricar un producto concreto, sino que podemos diseñar de una manera digital, tener una máquina que sea lo suficientemente versátil para que produzca varios objetos, y aún así, cuando producimos el objeto o el prototipo, lo podemos reinsertar a esa cadena, reciclándolo para que cobre una vida. Entonces, bueno, pues un poco el cambio de visión de la empresa de manufactura es desde este tipo de maquinarias enlazadas, produciendo esta serialización a una máquina que produce una diversidad de objetos. Además, bueno, en nuestro sistema de fabricación, pues ofrece, como os estaba comentando antes, el que cada objeto sea único, el que pueda tener diferentes opacidades, diferentes colores, etc. Empezamos a probar un poco nuestra tecnología desarrollando una serie de productos, que fueran muy, muy enlazados a la tecnología 3D, es decir, que no pudieran ser concebidos con una tecnología más tradicional, no pudieran ser modeados, desmodeados, producidos en masa, etc. Y para ello también llamamos a varios colaboradores externos, varios diseñadores de alto standing, como son Daniel Pruitt y en este caso, para que impulsaran nuestra tecnología al borde del imposible. O sea, literalmente les llamamos para que nos dieran un dolor de cabeza constante durante unos cuantos meses. Entonces, bueno, estos objetos, por ejemplo, en este caso, estos objetos están impulsando o, digamos, llevando al límite la curvatura que se puede realizar con una impresión FDM. Una impresión FDM es que va depositando capas una encima de la otra, ¿no? Entonces, bueno, realizamos este producto para que se pudiera imprimir en un tiempo récord, que era 8 horas para una butaca, e impulsando eso, un poco alcanzando la máxima curvatura de impresión. Otros diseñadores, como Ross Lovebrook, que es el diseñador británico, estaban más interesados en el efecto de estos gradientes que se consiguen incorporando diferentes porcentajes de pigmentos a medida que vas imprimiendo. O sea, estamos trabajando con el robot de una manera constante. Esto de la automatización no es que esté todo completamente controlado y que te puedas ir de vacaciones mientras tanto. Realmente es más un trabajo colaborativo. Estás automatizando partes de ese proceso que tú no querrías hacer a mano. Por ejemplo, ir situando o vertiendo este material capa por capa de manera minuciosa. Empezamos también a investigar un poco la fusión de la tecnología de impresión con otros métodos, otros materiales, como son estos plaques de silicona. De la mano con Zaha Zaliz de Architects y Patek Sumaker, que es su actual director, empezamos a explorar también cuáles son estos efectos de la opacidad del material, si podemos imprimir capas encima de un objeto que ya está impreso. Entonces, impulsar un poco esa rubatura al máximo posible, que es algo que investigamos en estas dos sillas con ellos. Como estáis viendo aquí, esto no es una impresión típica de un objeto tridimensional que estás cortando horizontalmente, sino que el robot está imprimiendo en las tres dimensiones y moviéndose en todos sus haces. Aunque no estéis entendiendo de lo que estoy hablando ahora mismo, voy a enseñar un vídeo en dos minutos que lo explicará sin palabras. Lanzamos la empresa Milán hace tres años, dos años, se ha hecho largo, con estos cuatro prototipos. Desde entonces empezamos un poco a avanzar estos protocolos de fabricación para llevar el prototipo a un objeto real, a un objeto que pudiera ser suficientemente una flor. Esto es un vídeo así un poco, bueno, un house vídeo, de los movimientos que tiene que hacer el robot para llegar a imprimir estas formas. O sea, como estaba comentando antes, no estamos usando un método tradicional de impresión 3D. Esto parece contradictorio, que ya la impresión 3D pueda ser denominada tradicional. Entonces, bueno, aquí el robot se tiene que mover en todos sus ejes para imprimir en la dirección óptima para alcanzar esa curvatura tan pronunciada. Al mismo tiempo está imprimiendo un grosor, un espesor diferente en cada punto, en este caso, yendo de medio milímetro a nueve milímetros. Y eso todo está controlado digitalmente. Eso es lo que te está permitiendo realizar piezas como esta. Este es el producto que venía del prototipo que hemos enseñado antes, en el que está diciendo que hay prácticamente la distancia frontal, es la mitad que la parte trasera. Eso se está consiguiendo haciendo este espesor variable, pero con estas líneas siguiendo la curvatura del objeto. Bueno, hemos expuesto ya en varias categorías. Esta fue en Dubái, fue una de nuestras primeras exposiciones en solitario, en Zahaqarit, en Galerí, en Londres, bueno, en todos estos sitios que Fabrizio ya ha estado nombrando. Pero nuestro objetivo principal no es el mundo del arte en sí, no es hacer piezas que sean completamente inasequibles y que solamente estén destinadas a museos y galerías de alto stand, sino llevar la impresión 3D de gran escala a un usuario más comercial. O sea, que pueda estar en todas nuestras casas. O sea, si vosotros no tenéis una silla impresa 3D ahora mismo, es incomprensible. Ya no hemos hecho posible y deberíais comprarla en cuanto termine esta exposición. Publicidad. Bueno, entonces, varios de estos objetos fueron un poco más testeados en exposiciones que requieren un uso constante y una cantidad más numerosa de sillas en este caso. Esto es una silla que se está vendiendo a un precio similar a otras marcas como Vitra, etc. O sea, que empiezan a ser más asequibles dentro del mundo del diseño. Otro tipo de colaboraciones para espos publicitarios, por ejemplo, en este caso es con BBV. Bueno, en esta caja se lo dejo. Y bueno, pues se trata también un poco de expandir o fomentar la creatividad con nuestros objetos y ver cómo se puede mezclar con otro tipo de procesos. En este caso es el teñido o el lacado con la misma pintura que llevaba en BBV. También estamos haciendo una colaboración en Marte. Esto de hecho es una foto de Marte. Os lo tenéis que creer porque no vais a ir a visitar. Voy a decirme si no es la mentira. Fue una colaboración con NASA y con NASA Design que ha llevado a una exposición Moving to Mars en el Design Mission de Londres en el que estamos proponiendo que en lugar de llevarnos nuestros muebles con nosotros a Marte o otros hábitats inexplorados, podamos llevar una máquina que pueda producir este tipo de inmobiliario de manera constante con nuestros desechos. Y que cuando necesitemos otro tipo de pieza, pues se pueda reciclar y reintivir. Y bueno, en este caso son sobre todo piezas de inmobiliario porque podrían ser otro tipo de piezas que formen parte del hábitat, en este caso en Marte. ¿Por qué estamos haciendo inmobiliario también? Bueno, esto es una tradición en la arquitectura. Todos los arquitectos relevantes para la historia de arquitectura han producido una pieza de movilidad que normalmente es una silla igual de relevante. Y es porque es una manera de testear tus ideas dentro de una escala limitada y un presupuesto limitado. Entonces, bueno, pues hay ejemplos como por ejemplo Ritter o incluso Gaudí que está testeando estos métodos de manufactura y de diseño en objetos de inmobiliario para después llevarlos a la escala de arquitectura. Por tanto, aunque nuestro porforio está incluyendo principalmente objetos de esta escala también está empezando a generar esta obra. Que abre otro campo a otra escala diferente de construcción. Esta es una pieza desarrollada en colaboración con Ross Locroft. Tiene tres metros y medio de alto y está impresa en un cuarenta y ocho. No me acordaba, son cuarenta y ocho. Bueno, y esto, voy a empezar a ir un poquito más rápido porque estoy yendo de tiempo. Esto lo que está haciendo también es un poco introducir unas preguntas nuevas en el mundo de la fabricación aditiva para la construcción de arquitectura. Y cuestionando modelos como estos que estamos viendo en lugares como China en el que se está usando este tipo de tecnología para construir arquitectura tradicional. Sin embargo, se puede optimizar el proceso de diseño y de construcción de la arquitectura gracias a la impresión 3D de una forma que no hubiera sido accesible. Entonces, bueno, estos son un poco las premisas de la construcción en 3D que podemos fabricar en demanda y hacer cadenas de producción muy cortas y reducir el número de partes, etc. Entonces, bueno, pues eso son partes para la construcción 3D. No me voy a expandir en esto. Simplemente para vosotros que os estáis embarcando en este mundo, esto no es tan fácil. O sea, no es que cuando le das un botón se imprime cualquier cosa en 3D, sino que, por ejemplo, para llevar a cabo este producto de una manera profesional, pues necesitamos 15 prototipos, 495 kilos de plástico, 300 horas de impresión y 3 meses de ingeniería y de personalización. O sea, tienes que aprender a cómo diseñar para y con esta tecnología. Y esto es muy importante saberlo, si puedes, antes de venir en este mundo. Entonces, bueno, más o menos cuando te embarcas, cuando te das tus primeros pasos en el mundo de la impresión 3D, creces, eso, la, la, the ultimate tool for variability, en realidad está un poco entre medias, ¿no? Entre esta variabilidad absoluta y la producción en serie. Bueno, no me voy a expandir mucho. Estos vídeos los tenéis en la web. Una vía de trabajo que estamos desarrollando de manera constante es un poco lidiar con este punto intermedio entre la personalización y la producción en masa. O sea, cómo podemos realizar cadenas correctas, realizar tiradas muy cortas, ¿vale? De objetos que puedan variar de una manera sensible. Por ejemplo, en este caso, esta fue una de las piezas que desarrollamos para el Centro Compidú, en el que estamos repitiendo una misma parte, ¿vale? Y conectándola para realizar un todo, ¿no? Esto lo que te está permitiendo es testear esa parte en todas estas direcciones, ¿vale? Y entonces sabes que en cualquier momento la impresión va a ser satisfactoria. ¿Vale? Esto es importante que lo sepáis. Son métodos un poco de decir, bueno, si vamos a estar imprimiendo durante 300 horas un objeto, ¿qué pasa si después de 255 falla? Me tiro por la ventana, empiezo otra vez, ¿no? Pues bueno, hay maneras de pensar desde el punto de vista del diseño en mitigar esos casos, ¿vale? O en otro tipo de escalas, por ejemplo, la producción de objetos modulares, ¿vale? En el que es un mismo módulo que cambia de una manera sensible de nuevo y que puede generar diferentes tipos de combinaciones. Esto es un proyecto que realizamos para el Victoria en la Revisión de Londres que se trata un poco de dar también al usuario un poder de decisión en la manera de cómo combinar estos objetos para que creen diferentes, en este caso, una escultura, pero también diferentes tipos de módulos. Bueno, con esto, un poco lo que estamos sabiendo también es una cuestión de de si este tipo de impresión 3D, ¿vale? Que puede albergar varias escadas podría usarse para la construcción, en este caso, de edificios, ¿no? Entonces, pues la misma tecnología es que puede proponer una solución desde el mobiliario hasta la arquitectura en sí. Esto es algo que hemos estado explorando también con Norman Foster Foundation en Madrid cómo podemos llegar en un futuro a ver para estas escadas y que ahora estamos también explorando de la mano con Parley con el uso de plástico del océano. Cómo podemos establecer una economía circular en la que podemos reciclar el plástico y en ese mismo lugar darle una nueva vida en forma de objetos de diseño o de nuevas arquitecturas. Es un proyecto que estamos empezando ahora con ellos y que os contaremos, supongo, el año que viene en la próxima edición de este curso. Bueno, y con eso, que ya hemos tenido demasiado, muchas gracias. Muchas gracias, aquí en Orgreds. Nos podéis seguir en Instagram, en la página web y podéis seguir corriendo a comprar las fías hasta que no tenéis, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo soy muy bien, intento atendir a los 15 minutos, ¿vale? Bueno, yo no sé a nadie, porque creo que es más interesante luego que igual hacéis alguna pregunta que os pueda surgir. Mi presentación no está tan espectacular, como lo que os he explicado antes. Estoy acostumbrado a dar las charlas para una audiencia más de médicos y tal, creo que aquí eso es un poco variado, pero bueno, intentaré que se entienda lo que estamos haciendo. Como ha dicho Fabricio, pues estamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, aunque yo soy investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red, del Ministerio de Sanidad, y tenemos la suerte de que en el mismo edificio está el Hospital Clínico, que ya sabéis que es un hospital así bastante de referencia tanto a nivel español como europeo, y además tenemos la suerte de estar asociados al Instituto de Bienes de la Universidad de Cataluña, que está en el Facultad de Centro de Barcelona, donde tenemos que hacer muchas infraestructuras, porque se han hecho unas grandes inversiones, fondos europeos, etc. Lo cual es importante para nuestra investigación, como ya os explicaré. Y sin más, pues comentaros, no son los únicos tres ámbitos en los que se está utilizando la fabricación aditiva para las ciencias de la salud, pero sí son los tres en los que estamos trabajando más nosotros, y os hablaré un poco de cada una de las cosas que estamos haciendo en ellos. La primera es para hacer una fabricación de alto rendimiento, que es de lo que va, el proyecto que ha tenido que leer Fabricio, para hacer nuevos modelos in-vitro. Porque hay una necesidad creciente en la industria, sobre todo farmacéutica, de poder probar con un número suficiente de muestras, y hacerlo de una manera automatizada la fabricación de estas modelos. El segundo punto es que los implantes personalizados, se les puede tener una tecnología digital de fabricación, que nos permite hacerlos los implantes de manera personalizada para el paciente. Y luego un tercer punto en el que nos estamos metiendo ahora últimamente es en la ayuda a la cirugía. Aquí veis, os he traído luego, lo he explicado un poco, esto es un ventrículo, ¿vale? Un corazón humano, hecho para hacer la resonancia magnética, para la ayuda al cirujano. Al final. Ahí. Este vídeo debería de funcionar. Porque antes lo probamos. Vale, pues diré lo que no estamos haciendo, que es imprimir órganos. Que es lo que este grupo de Israel, de Tel Aviv, proclama que hace. Bueno, lo que ha hecho es imprimir una estructura en forma de corazón, está hecho con colágeno humano, pero evidentemente no es funcional. Esto está muy lejos aún. Esto es prácticamente ciencia ficción. Lo que pasa es que, bueno, en los medios de comunicación, pues obviamente llama mucho la atención cuando se imprimen estructuras, pues de este tipo. La verdad es que es bastante espectacular. Pero aún estamos muy lejos de lograr imprimir órganos. Lo que sí que estamos más cerca es de hacer un modelo sin vitro, ¿vale? Perdonadme los que lo sepáis. Cuando os invito, quiere decir algo para que se parezca lo más posible a la fisiología humana para poder hacer estudios en el laboratorio. Y esto sí que es más interesante, porque aunque no tenga tanto marketing, que lo hicieron, se ha publicado hace poco en la revista más importante científica, en el Science, que esto es un modelo de un alveolo, ¿vale? Hecho por, de un sabor de olor, hecho por bioimpresión. ¿Vale? Entonces lo que tienen son diferentes interconexiones y lo que estudian es el intercambio de gases que sufren en nuestros alveolos, ¿vale? En el cual está la pared alveolar y el capilar y ahí se intercambian los gases. Pasa el oxígeno que inhalamos a la sangre y expulsamos el morse de carbono. En el infierno, ¿vale? Y esto sí que es mucho más interesante, ¿vale? Y esto sí que estamos mucho más cerca de poder hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, porque la biología tradicional, como os muestro en esta imagen, la biología que se ha hecho desde siempre, las células, para estudiarlas en el laboratorio, en la plaga, pues se cultivan en dos dimensiones, ¿vale? Encima de una plaga. Pero resulta que la fisiología, nuestro cuerpo, es en tres dimensiones. Y las células se comportan de manera absolutamente diferente cuando se cultivan en tres dimensiones. Con lo cual, no es que yo quiera decir que toda la biología que se ha hecho hasta ahora está mal, porque obviamente ha servido para avanzar la salud de una manera exponencial, pero sí que cada vez está más claro que para realmente tener modelos in vitro, relevantes, que nos permitan sacar conclusiones antes de pasar a hacer las pruebas con animales o con personas, necesitamos de cultivar las células en un ambiente que se parezca más al que ellas tienen en fisiología, sobre todo con el endurecimiento de las normativas reguladoras que ahora para la aprobación de nuevos medicamentos, medicamentos que tomamos hoy cada día como el paracetamol, pues las regulaciones actuales no se aprobarían. Y el burofeno creo que tampoco, ¿vale? O sea, realmente con los estudios que se tienen que hacer hoy en día, pues se requiere que los modelos con los que trabajemos con las células en el laboratorio se parezcan lo más posible. Nueve de cada diez medicamentos que pasan los testes in vitro y luego en el primer modelo animal ya no lo pasa. Ya no os hablo de cuando se hacen las pruebas en humanos, claro, todo esto tiene un coste muy elevado y en gran parte viene motivado por el hecho de que cultivar las células en dos dimensiones encima de un plástico cuando nuestro cuerpo las tenemos en tres dimensiones y en estructuras más blandas que un plástico pues no tiene nada que ver. Por ejemplo, las células cuando las cultivamos en plano pues todos los receptores los expresan en la superficie mientras que las uniones célula a célula son diferentes de cuando están en 3D. Además, las células crean unas uniones, unas adhesiones focales con el plástico que eso es artificial porque eso fisiológicamente no ocurre porque no tenemos plástico en el cuerpo. ¿Vale? Por eso en lo que nosotros estamos trabajando es más que la inversión 3D que ahora os enseñaré es el desarrollo de nuevos biomateriales que me dicen es un pulmón de cerdo por si a alguien no es humano. Entonces, lo que nosotros hemos pensado es, bueno, pues para mimetizar el ambiente en el que las células están en nuestro cuerpo que es lo que se conoce como la matriz extracelular el tejido ¿Vale? ¿Por qué no utilizar el propio tejido? Entonces, lo que hemos desarrollado es la tecnología para, partiendo de un en este caso es un pulmón de cerdo hacemos una técnica que se denomina decelularización que es eliminar todas las células que hay en el pulmón mediante métodos físicos y el uso de detergentes preservando al máximo posible la matriz extracelular el tejido ¿Vale? Las proteínas del órgano Luego, mediante métodos físicos básicamente la utilización y inmunizado en nitrógeno conseguimos ese polvo de ahí y eso sería pulmón en polvo ¿Vale? Sin células y luego mediante otras técnicas de digestión de la matriz y separación de proteínas y tal lo conseguimos reconstituir en lo que veis aquí que es un hidrógeno ¿Vale? Que ya veis en los vídeos que se puede cortar se puede estirar tiene una consistencia parecida unas propias mecánicas parecidas a las del pulmón ¿Vale? Y no solo eso sino que lo podemos imprimir ¿Vale? Por lo cual lo podemos hacer en la forma que nosotros queramos Hemos desarrollado esta técnica para imprimirlo que es utilizando esto que veis azul es un hidrógeno sintético que sería esclurónico que es termo-reversible ¿Vale? Eso quiere decir que a temperatura ambiente es forma de gel pero a 4 grados se disuelve La matriz tracelular el órgano que hemos digerido tiene la propiedad de que es al contrario a 4 grados es líquido y a 27 grados solidifica con lo cual lo que hacemos es hacer servir de guía este hidrógeno sintético para ir construyendo nuestra estructura Luego lo ponemos a 37 grados para gelificar la parte interior y luego lo ponemos a 4 grados para disolver la parte exterior Lo bueno es que las células van mezcladas con este hidrógeno con lo que estamos imprimiendo en el centro y las imprimimos como las imprimimos en fase líquida las estamos imprimiendo a presión prácticamente atmosférica que es una pregunta que ya respondo ahora para que no me la hagáis si sufren las células en el proceso de impresión pues bueno las presiones son más bajas que las que hace un biólogo con una pipeta cuando las está pasando o las está cultivando debajo de la campana ¿vale? esto está hecho en la impresora que tenemos en el estudio de ingeniería que es o era cuando la compraron la más avanzada del sur de Europa ¿vale? es una infraestructura de 300.000 euros ¿vale? con lo cual permite hacer las cosas pero ahora estamos trabajando con una impresora que estamos intentando desarrollar la técnica para imprimir con un solo cabezal porque esta tiene cuatro cabezales ¿vale? puedes utilizar cuatro materiales a la vez estamos desarrollando la técnica para imprimir con un solo material como el vídeo que os he enseñado de la gente está de Israel ¿vale? el primero que os he enseñado y esto lo estamos haciendo con una impresora que nos hemos fabricado nosotros en mi laboratorio adaptándose a la impresora 3D poniendo en una jeringa para estudiar el material y una impresora que cuesta 2.000 euros y lo hizo un estudiante mío de la de trabajo que eran de más o sea a que me refiero que desde la de 300.000 hasta la de 3.000 hay impresoras comerciales por 15.000 20.000 pero que no son más que eso una impresora de 3D de plástico la que se le ha sustituido el cabezal de plástico por un estudio de jeringa ¿y qué tal las células? bueno pues aquí veis un cultivo de células mesenquimales células madre mesenquimales de pulmón cultivadas en estos hidrogeles y bioimprimidas ¿vale? no os puedo explicar mucho más porque justo el artículo ahora está en revisión ¿vale? pero para que veáis esto es una adicción que es una inmuno que tiñe el núcleo y el citoesqueleto de las células solo para verlas en 3D si os fijáis en los laterales ahora las proyecciones en X y en Y esto está en 3 dimensiones y aquí vemos cómo han quedado las células a la hora de imprimirlas en LGZ que es lo que veis debajo ¿no? sí que es verdad que se han depositado un poco durante el tiempo de gelificación ¿vale? o sea hay más células abajo que arriba eso pasa porque mientras gelifican las células por gravedad van bajando pero bueno lo podemos considerar claramente un cultivo en 3 dimensiones en la derecha lo que veis es el disco que hemos imprimido cómo ha ido evolucionando su tamaño a lo largo de una semana que las células lo han ido a contrayer ¿vale? esto lo que nos indica es que las células no solo están ahí sino que están creando adhesiones y que están interactuando con esa matriz extracelular ¿vale? de hecho os lo digo así de palabra lo que estamos viendo es que porque el estudio que estamos haciendo en este caso estas células madre mesenquimales de pulmón que están utilizando para tratamiento de malaltías agustes perdonad es sin valor una palabra en catalán estoy acostumbrado a hacerlas en catalán de enfermedades respiratorias ¿vale? enfermedades agudas pero el problema que tienen estas células es que cuando hacen el trasplante bueno nos las extraen las cultivan y cuando están expandidas nos las trasplantan mejoran pero se retienen poco tiempo en el en nuestro cuerpo entonces hay que hacer números de trasplantes afatan muchos millones de células etcétera etcétera lo que estamos viendo cultivando las entre dimensiones es que mejora mucho su capacidad de aguantar más en nuestro cuerpo que el hecho de cultivarlas en dos dimensiones esto lo hemos probado ya en tratas y han mejorado mucho con una a la que le hemos inducido enfermedad aguda pulmonar que básicamente es hacerse un lavado con ácido clorhídrico con la tráquea y han mejorado mucho las que estaban tratadas con células que venían de cultivos en tres dimensiones en matriz de pulmón con respecto a aquellas que se cultivan de forma tradicional en placa y ahora lo que estoy en mi proyecto es intentando hacer un mejor modelo de este in vitro para esta enfermedad alveolar vale lo que pasa cuando tenemos una enfermedad aguda pulmonar es que la capa que tenemos el epitelio que tenemos en los alveolos que es el alveolo para que la sangre no pase hacia la parte donde está el aire pues lo que tenemos es una capa que es el epitelio es una barrera de células como una muralla de células vale cuando hay una enfermedad pulmonar aguda por ejemplo por sepsis o por nemonía o otro tipo de lo que pasa es que se rompe la unión entre las células y entonces la sangre nos entra en los pulmones lo que se conoce normalmente cuando se le han echalcado los pulmones que tiene una mancha en el pulmón es esto es el el enigma pulmonar y eso es lo que mejoran las células mesenquimales vale entonces todo lo que se hace hasta ahora es cultivar conjuntamente las células alveolares con las células madre mesenquimales y ver los efectos de aplicar el daño y tal entonces lo que nosotros estamos intentando hacer es hacerlo en tres dimensiones como está en el alveolo aquí podéis ver en el corte las células verdes son epiteriales y las células azules son células madres mesenquimales en el pulmón entonces lo que estamos viendo es el efecto que tiene al cultivar las entres de como realmente está en el pulmón veis que alguna de las azules ha ido hacia arriba o sea que las células están migrando eso es lo que pasa realmente en el en el cuerpo entonces estamos intentando desarrollar este modelo in vitro que sea mejor para para poder estudiar fármacos luego que puedan ayudar o como tenemos que cultivar esas células madres mesenquimales para que realmente puedan ser tengan mayor capacidad terapéutica en cuanto a los implantes en lo que estamos trabajando es el desarrollo de los materiales que tengan la misma consistencia de tejidos blancos pero que tengan la misma consistencia que los tejidos blancos esto ya no es para tanto para in vitro sino como para para implantable pues lo que estamos trabajando ahora es con colágeno extraído de cola de rata que los traemos en nuestra facultad se matan 3000 ratas al mes o sea que tenemos una fuente inagotable de colas de rata y seda que es un material que ahora se está utilizando mucho para porque es videocompatible ya se ha habido suturas siempre se han hecho y entonces nada esta primavera tuvimos muchísimas cajas de bosones de seda en el laboratorio y ahora tenemos muchos bosones de seda congelados en el congelador y lo que hacemos es desarrollar la técnica para mezclar estos dos materiales el colágeno de la rata con la con la seda y logramos aumentar estos reagidos bueno simplemente quedas con la idea que logramos aumentar la la elasticidad del módulo elástico del material aquí veis el tejido el hidrogel como queda esto está rosa porque está hecho con medio de cultivo con células ya veis que se puede manipular con las pinzas tranquilamente bueno realmente parece pues un tejido blando como la piel o lo que sea vale aquí veis estas coloreadas estas imágenes de microscopía electrónica para destacaros con la derecha veis como se integran las fibras de seda con las microfibras de la proteína de colágeno de la rata y en la izquierda pues veis una célula estas son células humanas de mesenquimales de médula ósea vale que son las pruebas porque para probar un nuevo biomaterial pues estas son como un poco el estándar claro que todo el mundo prueba en cuanto a células mesenquimales son las células de médula ósea vale y aquí podéis ver como están las células a las cuatro horas de haber hecho el cultivo interdimensiones bueno no se han enganchado y como están las células al cabo de siete días del cultivo de infusiones bueno las células están muy 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 elongadas esta elongación de las células también está relacionada con su capacidad antiinflamatoria pero eso lo estamos estudiando ahora pero parece que podrían tener una capacidad terapéutica más alta eso lo estamos estudiando ahora pero bueno de momento este material que tiene esa consistencia que habéis visto que se puede utilizar para un implante no solo de eso sino que a las células más intimales de madre de medula ósea parece que les gusta más que los usados convencionales también estamos trabajando en el mismo sentido que os he enseñado con el pulmón de cerdo pues con el miocardio de cerdo vale que le hacemos un proceso muy parecido vale que es quitarle las células pulverizarlo y luego reconstruirlo en forma de hidrogex pues estamos en colaboración con el grupo de cardiología del hospital Germán Cías y Puyol de Badalora que es bueno uno de los grupos más importantes en cardiología no solo a nivel nacional sino también a nivel europeo y aquí podéis ver como hemos hecho esto lo que estamos intentando es generar parches para la regeneración de infarto de miocardio parches que se puedan implantar no os puedo explicar mucho porque esto estamos ya en el estudio preclínico y tal pero bueno el parche no lo he puesto en el vídeo pero os lo comento ya lo hemos receluralizado con células madre lo hemos probado en corazones de conejo el parche se adhibe bien ahora vamos a pasar a probarlo en un monitoreo superior en cerdo y ya tenemos y ya tenemos todas las autorizaciones de blanco de sangre y tejidos para meternos en un material de zona blanca o sea que esto parece que va a ir hacia humanos ¿vale? y la ayuda por último la ayuda a la cirugía este es el proyecto anterior a esto que os he enseñado no sabía que orden poner estas dos diapositivas ¿vale? que eso se implantó el primer parche de pericardio receluralizado con células madre mesenquimales de corona umbilical que son las células madre el premium que hay ahora ¿vale? porque son las más parecidas a las embrionarias ya sabéis que con embrionarias no se puede no se puede trabajar pues son las más parecidas a las células embrionarias y entonces hace nada si existe el primer implante existe el primer padrón ¿vale? pero es el primer implante en Europa seguro y creo que en el mundo también a un paciente que había tenido infarto de miocardio se le puso un parche de pericardio humano en el que se le habían quitado las células se habían esterularizado con estas células madre de cordón umbilical y bueno el paciente al cabo de un mes o dos meses pues había tenido una mejora muy grande le hacía una entrevista el señor no podía subir las escaleras y ahora bueno ya sabéis como son las entrevistas ahora parece que se iba a hacer una era humana pero que había había mejorado mucho esta es la primera fase que es con pericardio que se corta a mano ¿vale? se corta a mano se re celulariza y luego el cirujano lo implanta la siguiente fase se está enseñando de intentar hacerlo ya con impresión 3D en hidroger con la forma que nos quedara y entonces como estábamos en este proyecto con ellos nos dijeron al cirujano le cuesta mucho cortar el parche porque claro el parche hay que cortarlo recelularizarlo tener una semana o dos en cultivo y luego implantarlo le cuesta mucho o nos cuesta mucho como cortar el parche nos iría bien a partir de la resonancia magnética tener un modelo del ventrículo ¿vale? para que cuando se va a cortar el parche pues se pudiera probar en un modelo a escala real de que forma hay que cortarlo antes de recelularizarlo y luego implantarlo entonces bueno nosotros no éramos expertos en imágenes y tal pero bueno tengo dos estudiantes de doctorado muy brillantes que adreven con todo y se pusieron a trabajar con las imágenes de resonancia magnética que nos pasaron de pacientes anonimizadas y tal y bueno hemos conseguido pues esto sería el ventrículo izquierdo del corazón cuando está más inflado ¿vale? y ahora pues nada falta la siguiente fase que es que aquí debería ir pintado otro material la cinatriz ¿vale? porque para que el cirujano realmente sepa dónde está la cinatriz esto está hecho a partir de la imagen de resonancia magnética de rutina que es hace cinco minutos y sin la intervención de ningún experto yo digo mis estudiantes uno es ingeniero industrial y la chica si es es ingeniero telecomunicación o sea y en la imagen veis que es tan pequeñito pero viene todo viene partes del corazón los otros ventrículos las avículas etcétera ¿vale? para la cicatriz para pintar aquí la cicatriz seguramente sí que nos tendría que ayudar el cirujano porque es muy difícil de segmentar y de identificar de manera automática pero bueno es como la tercera aplicación en la que nosotros no estábamos hasta hace poco pero bueno por necesidad como siempre hacemos las cosas pues nos hemos nos hemos metido plásticos eso es lo único que nos ha podido traer claro cultivos y entes de eso no nos voy a traer para enseñar y hasta aquí la próxima gracias bueno muchas gracias a la universidad por invitarnos como he dicho también vamos a hablar de impresión sin profundizar mucho pero bueno si no vayas a la edición en las próximas otras clases que os va a dar ya profundizar mucho más que nosotros primero voy a dar una breve presentación del grupo un minuto nada más para no luego le haremos impresión en así en plan general digitalización de un producto como tenemos el modelo las distintas tecnologías que hay y luego ya caso los éxitos reales de clientes nosotros de clientes nosotros con la primera presentación que doy intentaré hacerlo más o menos como los compañeros bueno el grupo de servicio somos un una empresa de sector de la tecnología nos dedicamos sobre todo a suministrar tecnología y somos una empresa de servicio que toda la tecnología que suministra el grupo trae un servicio adicional tocamos todas estas ramas ofimática informática impresión de los formatos servicios el INCIC y además la universidad ya es que el tema de ordenadores los ordenadores que tienen aquí en la escuela nos encontramos nosotros todo el tema de HP y Lenovo y luego ya está en la rama de impresión que es la que vamos a tratar hoy en la que estoy yo la dimensión de las empresas porque ves un poco la dimensión de servicio con facturación vale 100 millones unas 600 personas el hueso de la compañía es el servicio técnico que es más o menos la mitad de la empresa y luego el resto pues el terreno comercial, oficina, dirección a los periodos tenemos 32 oficinas distribuidas por toda España sedes y luego la parte la división de 3D lo que hacemos es formación es decir los equipos en el hotel suministrado se da una formación a nivel técnica presencial en el cliente instalación presencial de formación servicio de ingeniería tenemos un departamento de ingeniería para poder coger lo que es la oficina técnica de empresas que no tienen esa capacidad o también por ejemplo el sector médico no es la por no sabe es decir no sabe lo que es el tema de diseño como por ejemplo digitalizar una acción de la oficina técnica de cualquier empresa y luego consultoría lo que son visitas de clientes y lo que hacemos es ayudar a empresas a introducir la inversión de 3D dentro de la cadena de su fabricación y para el tema de ahora costes y de donde se puede hacer ¿qué es la inversión de 3D? la inversión de 3D es un método de fabricación más de todos los que hay que son muchos de cosas de organizado de inyección de plástico soplado su fuerte digamos es sobre todo la personalización es decir donde más encaja la inversión de 3D cuando hacemos piezas únicas unitarias donde por otro método de fabricación sería bastante bastante costoso y luego también una de las características es la facilidad la facilidad es decir un otro método de fabricación necesitamos para un personal muy especializado o para un oficina de maquinaria un centro de maquinaria una directora aquí prácticamente con una formación donde de una manera ya esa persona puede utilizar la máquina luego es verdad que es bastante más complejo como decía los compañeros el tema de saber diseñar precisivamente para un método de fabricación pero lo que es el uso de la máquina es bastante sencilla ¿dónde se está utilizando? pues en muchos sectores en que no hay un foco específico de 3D se está utilizando en automoción en sector rectal en sector medicina en joyería en arte tenemos clientes prácticamente cualquier empresa que fabrique algo le puede encajar lo que es la expresión independientemente de lo que fabrique para imprimir una pieza ¿cuál sería el punto de partida? primero sería tener una idea que es un modelo de algo que queremos fabricar y hay dos formas el primer paso sería digitalizar ese idea y tenemos un archivo de 3D hay dos formas de hacerlo una sería diseñar con un software que hay muchos en el mercado si venimos de distintos sectores en la arquitectura porque lo utilizamos en el sector en el sector médico de SOC hay muchos software de 3D y la otra parte sería tener una pieza existente y poder digitalizarla y ahí lo que es es un hacer cuando realmente esa pieza es difícil diseñar como por ejemplo en el sector de cultura ese ejemplo que tenemos ahí será muy difícil de leer y diseñar ahí nos podemos ayudar a las herramientas como es el Skylar 3D y luego también en el sector de medicina otra forma de hacerlo como también ha comentado el compañero Jorge que puede venir el archivo de unas imágenes de un 3D por ejemplo un archivo de Icon y aquí lo que hay es una conversión de ese archivo en este caso de Icon A7L que es un archivo ya imprimible para poder imprimir en una impresora tecnología hay más tecnologías estas son las tres principales o las variantes pero principalmente son las más usadas tenemos las máquinas de CDM que utilizan material de cerramento máquinas que se vea de resina que utilizan resina como material y luego sinterrizar o mutilés fusion que utilizan material en formato formato de hecho ha traído hay una serie de material que nos contarás o explicarás pero sería interesante que nos acerquemos porque tiene un muestre bastante escoger caso o editar sí, sí algunas sí yo son todas piezas superales de clientes de clientes de máquinas texturas diferentes la primera tecnología más fácil que solamente lo que tenéis aquí en la escuela STDM aquí lo que se utiliza como material es un material trágico que viene formato de llenamiento llenamiento pasa por un estuoso caliente el material se funde de forma controlada la capa a capa se va haciendo la pieza aquí es que si estamos en una posibilidad de no que necesitas soporte no puedes inscribir todas las coquetillas digamos que está condicionado hacer cierta estructura porque necesitas un material de soporte que puedes hacer la característica principal de esta tecnología es la rapidez en la que puedo conseguir una idea que en unas horas y vamos a llevar en tu mano una pieza y por eso se utiliza sobre todo para prototipado que está personalizable utiliza sobre todo maqueta con una arquitectura todo lo que sea impresionante de todo lo que sea personalizable tiene mucho potencial no, yo tengo muchas veces aquí tenemos ejemplo de utilizaje de prototipos una paqueta de arquitectura que simplemente tenemos aquí no se ve la dimensiones pero tiene 12 kilos de tamaño es una máquina grande de PLA esto es una un prototipo de un cliente que hace fallas en Valencia y que primero nos ha dado los prototipos con una marca de NB aquí tenemos también el caso de un hospital Miguel Sebel el cliente sobre todo al centro operatorio que un archivo de ahí como lo convierte en STL y los doctores lo que pueden hacer el día antes de la operación lo que pueden hacer es operar antes lo que van a hacer el día siguiente lo operan el día antes y al final lo que hacen es producir errores y acortar los fracos de la operación es muy interesante también se puede se puede utilizar para comunicar mejorar al paciente lo que se le va a hacer o la intervención se va a hacer mejorar la comunicación con el paciente del método de intervención y también material quirúrgico que es y buscar y en este caso también lo utilizan para lo que es el propio mantenimiento del hospital también es el mantenimiento del hospital que van a hacer ciertas piezas ¿estás a la pasada? bueno este lo que digo así ya es SLA también es una es otra tecnología que es otra que utilizamos como materiales resinas resinas fotoculables y un láser que es sensible a la luz y se va a solidificar la pieza aquí la calidad fundamental de esta tecnología es la precisión y lo que es la calidad de la superficie aquí tenemos piezas más precisas que la otra la tecnología y lo grueso de donde se utiliza es el sector dental laboratorio comunidades dentales también el sector médico porque se pueden hacer materiales biocompatibles y también el sector de industria que mejoraría por la precisión y tamaño de las piezas aquí tienes algunos ejemplos de prototipos de sector industrial guillajes moldes joyería también en este caso el material es un material que llevo un tanto por ciento de espera y lo que hacen es inyectan metal líquido expulsan la resina y luego sostienen lo que es la joya la joya en metal se lo ponen si 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 el mercado un perro de la resina la resina es un curso no es arrasado y luego tiene la pieza el 11 entonces es muy disfrutado no es todo se no 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 lo que ha lo que haría sería por ejemplo el anillo que quiere fabricar el interno de los dientes Y luego ya se hace como una especie de, bueno, el proceso de la prioridad, pues lo que haces es el máster, digo, el máster de la física. Y sector dental, pues es otro de los, de los, ¿qué se está haciendo en sector dental? Pues modelos, en lugar de, pues, poner un alquinar al paciente y hacer un yeso, directamente te puedes encanear la boca con un escáner FV, y directamente pasar una FUSD y miembros distintos modelos de la obra pacientes. Están haciendo guías quirúrgicas, materiales biocompatibles, ya para poner en boca, pígula de escala biocompatible ya permanente, para tener siempre, y también la misma vecina que se utiliza en el sector de jorería, pues para hacer esqueléticos en metal y los interiores de los dientes, y conforme a la sección. La siguiente tecnología sería el cientificado, en este caso, Mochillet Fusion, que es una tecnología propia, nueva y patentada por HP. La característica fundamental de esta tecnología, con respecto a lo demás, es que es muy rápida, que es la más rápida que hay, porque hace toda la capa de fabricación de la máquina, que hace una pasada, y no es una tecnología punto a punto, como el resto de teléfonos de máquinas, que cuanto más pieza, más salga. Y hace, digamos, en una sola pasada, toda la capa de fabricación, por lo cual es mucho más rápida que lo que más he estado de fabricación. Las características de piel potenciada no lo tiene, es que obtenemos piezas funcionales, como una pieza y estado militar, por lo cual lo llamamos, como si fuese una industrial y un molde, que permite hacer piezas isotrópicas, sin necesidad de fabricar un molde. Tienen mucha precisión, y que la suposición, digamos que un un poco el FDM con, lo bueno del FDM con lo bueno de la, de la opción, es precisión y calidad, y sobre todo sin necesidad de utilizar soporte, con lo cual puede ser cualquier cosa. Y a todo este, a ver, no hay posibilidad de decir, que aquí puedes fabricar cualquier cosa, que no hay ningún nivel. Por cualquier cosa que puedas pensar, lo puedes fabricar. Pero voy a poner un video de la opción, de la opción, de la propiedad de la opción, de la opción, de la opción, de la opción. La opción, de la opción, de la opción, de la opción. La opción, de la opción, de la opción. La opción, de la opción, de la opción. Load material by inserting the cartridge into its designated location. Once inserted, the material is automatically dispensed, mixed, and delivered to the print area. Preprint and in-printer checks give you predictable, quality output. HP's multi-jet fusion technology delivers high-dimensional accuracy and optimal mechanical properties faster. And thanks to HP's unique multi-agent printing process, you have voxel-by-voxel control over each part. While printing, material is spread evenly across the build platform. A print carriage containing HP thermal inkjet array passes over the work area, printing pacing, detailing, and coloring agents on the material. During another pass of the carriage, the area is exposed to fusing energy, which bonds the part layers together. The build platform is then lowered layer by layer by precise mechanisms for a high degree of dimensional accuracy. The process is then repeated until the complete part is printed. At any point during the printing process, you can monitor job status in the HP SmartStream 3D command center. When printing is complete, ambient air cream ensures part integrity. Automated vibration and air flow then extracts unused material from within the build chamber. Unused material is reclaimed inside the printer for future builds. During this process, material is completely contained within the unit for a cleaner, more efficient operation. After cooling and material reclamation, your parts are ready for retrieval and post-processing in a bead and air-blast cabinet. Then any final finishes can be applied. Accelerate your design cycles with immediate access to support and comprehensive training with affordable HP Jet Fusion 3D solution services. Start producing functional parts in full color, black or white, with voxel control in a fraction of the time. With HP Jet Fusion 500-300 series 3D printers, color outside the lines of convention and bring your ideas to life. Control recording provides! The pump is like! The original version is taken for free of special use. The FIX Software to be placed in a percentage of the units from 6. The new units will be placed in a number of the printable devices. In 20 months, the unit will not be placed in a number of kits. Bueno, y ahora tenemos ejemplos de aplicaciones reales de clientes. Es una maqueta que ha hecho un cliente nuestro con directa de programática desde el HP de color. Y creo que en concreto está en el... Ah, no he dado al punto. No lo tengo compartido, ¿no? Además, en concreto creo que está expuesta en el museo que los poderes de atraer. Esta es su poder. Entonces, en alguna esta maqueta la tienes que irnos. Es que es la misma que hay que irnos. Esta tecnología para hacer maqueta es muy óptima. Como no tiene soportes y en arquitectura hay muchos elementos horizontales. Y al hacerlo con esta tecnología te has quitado un montón de soportes. Con HP, como es que dice el polvo, que no se forma en pieza y luego se utiliza para otras impresiones. Pueden hacer cualquier manera. Estas son cuatro grados en Barcelona. También son de clientes que también están haciendo ya directamente prototipos. Más segundos. El material es... Es por el miedo. Es utilizable, es utilizable para el tema de... Aquí, muestras en el quirófano. Sí. 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 Gracias por ver el video.